La selección colombiana femenina y su historia. El equipo de Nelson Abadía derrotó 1 por 0 a Jamaica y clasificó por primera vez a los cuartos de final del Mundial de Mujeres gracias a un golazo de Catalina Usme, la máxima goladora del combinado colombiano. Ahora las guerreras ponen su mirada en Inglaterra, que viene de derrotar a Nigeria en una vibrante fase de penales. El duelo ante las británicas, un nuevo reto para las estrellas del fútbol colombiano, que siguen demostrando que no tienen techo y que cada partido suyo marca precedentes. El partido empezó como se pensaba, luchado con Diana Ospina en lugar de Daniela Montoya y Ana María Guzmán. En reemplazo de la sancionada Manuela Venegas, Colombia entró en una batalla en mitad de la cancha con Jamaica y aunque a ratos parecía que los dirigidos por Nelson Abadía ganaban el pulso, las del país insular fueron ganando terreno con el paso de los minutos, eso sí, las pocas opciones nacidas de pelotas quietas y uno que otro pelotazo fueron de Colombia. Ya en la segunda mitad, Colombia logró, lo que ninguna selección antes en el Mundial, batir el arco de Jamaica. Al minuto 51, luego una asombrosa asistencia a Ana María Guzmán, Catalina Usme, la mayor goleadora del equipo, controló y definió con autoridad. Tras la anotación, Jamaica decidió atacar y estuvo cerca de empatar sobre el minuto 81. Colombia, por su parte, casi anota sobre el 86. Luego, a pesar de la intensidad, no hubo tiempo para más. Ahora Colombia se enfrentará a Ibraterra en los cuartos de final. El juego será este sábado a las 5 y 30.